Gustavo Bolívar, quien prometió no modificar el metro de Bogotá, le reclama a los bogotanos por votar por el Chambón. Gustavo Bolívar es candidato a la alcaldía de Bogotá, apareció en redes sociales a través de un video en el que muestra la obra del metro. De acuerdo con quien ocupó el tercer lugar en la elección, los bogotanos votaron por el proyecto Chambón, refiriéndose a que es elevado. Desde un balcón Bolívar mostró una parte de la obra de la primera línea del metro de Bogotá. El ex candidato aseguró que se está pensando en construir parte de la estructura sobre la troncal de Transmilenio. Metro Chambón. Durante toda la campaña advertí la chambonada del metro y lo voy a enguestrar en este momento. Ayer pintaron estos numeritos S1411 y S1412. Significa estación 14 con luna 12. Esta es la estación 14. Ahí vemos unas grúas trabajando. Vienen hacia acá donde están los numeritos. Ahí los vemos. Ahí vemos otro detrás del bus. Y aquí vemos otro en la cebra. Aquí el S1412. Aterrense. Esas son las marcas donde van las columnas que soportan el metro elevado. Dijo Bolívar en el video. De acuerdo con Bolívar las columnas de esa parte del tramo quedarían dentro de las estaciones de Transmilenio. No era mentira. Las columnas del metro elevado que tienen dos metros de diámetro van dentro de las estaciones que ya son angostas. Eso no es un metro chambón. Entre cada columna hay 40 metros. 40 aquí, aquí y acá. Hasta llegar a la estación. Que es donde vemos a la gente trabajar. Esta es la estación. Agregó. Otra chambonada que detectó Bolívar es que el metro va encima de las estaciones por lo que el humo de los buses cae en la cara de la gente que está esperando. Además dijo que las estaciones paralizadas por la construcción podrían ser objeto de parálisis. Este es el metro chambón por el que ustedes votaron el domingo. No se quejen después, manifestó el senador. Y también indicó. Tercera chambonada. ¿Ustedes creen que para poner las columnas aquí en esto se puede mantener la operación de Transmilenio? Imposible. ¿Cómo vas a meter columnas dentro de las estaciones sin paralizar la operación? O sea, la parálisis que va a tener Bogotá por 5 años mientras ponen los pilotes. Es más, Bolívar no cree imposible por seguridad y comodidad que se puede mantener la operación de Transmilenio. Con una tuneladora ni nos daríamos cuenta que se está construyendo ese metro elevado chambón sobre los buses. Ni nos daríamos cuenta. La tuneladora va silenciosa abriendo la obra. Va cementando de una vez el túnel. Va trabajando silenciosamente por debajo de la tierra. Miren lo que les va a esperar. Bueno, quería que supieran eso. Hoy los felicito a los bogotanos y las bogotanas que votaron por el metro chambón. Concluyó Bolívar el 3. Bolívar insinuó que él había planteado un metro subterráneo de llegar a su etapa. A pesar de haber firmado en notaría su postura de preservar el contrato que está en curso. En mi calidad de candidato a la alcaldía de Bogotá declaro bajo la gravedad de juramento que, como ciudadano respetuoso de la Constitución de la República de Colombia y de las leyes que nos rigen, en caso de ser elegido alcalde de Bogotá, cumpliré integralmente con las obligaciones contractuales referentes a la primera línea del metro de Bogotá. En los términos en que estén pactadas el 1 de enero de 2024 y con sujeción plena a la normatividad contractual vigente y aplicable, se lee el documento que firmó Bolívar en campaña. El frío de la Ciudad de Bogota El frío de la Ciudad de Bogotá